Hay el hito que va a poner mucha atención en el reporte del tiempo de las condiciones locales y para lo que resta de este día, la semana en el resto del país en donde las condiciones pues son muy diferentes en cada estado de este territorio mexicano. Ahora mismo la temperatura en 23 alcanza 27 para esta tarde, bajo cielo soleado nos quedamos hoy una tarde calurosa y conseguimos que por la noche empiece a descender ligeramente la temperatura. Nos quedamos con unos 18 grados y continúa un clima o un tiempo muy agradable aquí en la ciudad presentando solo escasa nubosidad y viento en calma. En los siguientes tres días la situación no varía demasiado, podríamos encontrar un ambiente más frío la mañana del viernes, sábado y domingo con mínimas de entre los 9 y 10 grados, la máxima 26, 27 y luego 28 grados en ese orden justo durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo con cielo soleado. Nada de lluvia para la ciudad así que hay que aprovechar este tiempo tan estable, las mañanas frías en Tepatitlán, una tarde templada, no hay un ambiente caluroso para hoy, el cielo parcialmente soleado. Mañana se reduce a los 9 grados la temperatura, llega a los 23 por la tarde y empieza ya una tarde calurosa para Puerto Vallarta en donde la máxima estará llegando a los 28 grados si las condiciones se repiten para próximos dos días, un fin de semana estable en el que no llegan las lluvias. En Tepatitlán revisamos ya el ambiente frío por la mañana, caluroso por la tarde, mientras que en Nayarit, allí en Tepic, el cielo se mantiene parcialmente soleado y va a estar disminuyendo la temperatura sobre todo por la mañana a los 12 grados 23, hablo del pronóstico para mañana esta tarde, por lo pronto estarán alcanzando 25 grados en la máxima y el cielo parcialmente soleado. Continúan las bajas temperaturas gélidas, es particularmente en el estado de Chihuahua en donde continúa el registro de temperaturas muy bajas, por debajo, por mucho, muy abajo de los 0 grados centígrados y sigue ahora Mawarichi, allí en el estado de Chihuahua, este municipio en donde se registraron menos 8.1 los grados en las temperaturas que tuvieron durante este día, el lugar sin duda, uno de los más fríos del país durante las primeras horas de esta jornada. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a hacer una pausa y al volver hay más noticias aquí en Telediario, son o es la una de la tarde con 41, 23 grados en la temperatura, una pausa y ya regresamos.